¡Suscríbete! Te quiero, Robin. No me encuentro muy bien. Nada que te ayude. No me puedo mover. Robin. Póngale el respirador. Las personas paralizadas por la polio no viven mucho. No puede moverse de cuello para abajo ni puede respirar por sí solo. ¿Cómo se vive así? Te acostumbras. Te amo y quiero que Jonathan te conozca. No puedes amarme así. Sí que puedo. Algo habrá que pueda hacer. Sácame de aquí. Cariño, llama a Teddy. Se me ha ocurrido una idea. Una silla de ruedas que respira por él. ¿Y eso es seguro? De momento funciona. Robin es una maravilla. Cabrón afortunado. Cuando me quedé paralizado me quería morir. Mi esposa me dijo que debía vivir. Para ver crecer a nuestro hijo. Tu vida es mi vida. No quiero solo sobrevivir. Quiero vivir de verdad. Mi amor. Mi vida. Debería estar en el hospital, ¿no? Tienes razón. No. No. No.